Saludos soy Fraud Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer un horario diferente el stream de hardcore, consigo despejar la tarde para luego a la noche poder traducir el campfire y vamos a empezar bueno viendo lo que nos cayó, un casco y un guardar aquí cae un único normalmente, botas solo, hay unas que me valgan realmente aunque sinceramente una de este estilo no son muy malas, pero si me hubieran caído cuando podía usarlas para no tener problemas de resistencia, ahora mismo ya es un poquito tarde, pero realmente aunque el poder no sea muy útil, reutilización y velocidad de movimiento con producir el cooldown y bueno un poquito de daño no es tan mal, botas al final también tendré que cambiar porque realmente quiero unas que tengan el efecto este, buenas Polaris, si ya viste también por twitter que hoy tengo que hacerlo diferente, oh el casco, el casco me ha dado suerte Polaris, porque luego tengo el stream, entonces voy a jugar un poquito, tengo dos horas raspadas y luego cortaré, quitaré todos los compromisos, los líos y abriremos traduciendo el campfire bueno vamos a ver, resistencia nada, lo que realmente no, botas son con el efecto que no quiero y bueno, nada, vale pues se ha caído el casco, esto me cambia demasiadas cosas, esto lo voy a guardar claro que no tiene sentido, este amuleto, bueno este amuleto potencialmente se queda mejor que el mío sobre todo porque es 9.25, a lo mejor tengo que intentar ponérmelo con las resistencias claro aquí, lo que pasa es que esto claro, nos trae, bueno nos trae muchísimos cambios no trae muchísimos cambios, vamos a poner esto, vale esto por lo que vamos a tener que hacerle un poquito a esas cosas pero bueno, a nivel armadura pues me voy a quedar súper capado porque la tenía en varios sitios de hecho aquí tengo, parece que estos pantalones hay que cambiarlos lo antes posible ya más bueno, los tenemos encantados, de todas formas puedo ver si el templar se puede cambiar me podría valer temporalmente si tengo alguna oportunidad realmente querríamos quitar esa armadura extra ya tengo cuatro oportunidades así que imagino que sí puedo buscar la reducción de de ciclón la armadura se me queda bien duración no estaría mal le puedo dejar duración porque ahora hemos perdido el efecto del que dure más vale, pues esto, bueno, estos son mil cambios, vamos a ver de hecho lo primero que implica es que debería rehacer todo el paragon ya debo rehacer todo el paragon porque ahora ya puedo llevar el paragon de verdad ya antes no podía porque no podía ponerme el glifo correspondiente etcétera, etcétera, así que creo que debería reestructurarlo todo y bueno, va a ser un toctón, pero bueno, no hay otra cosa vamos a hacer un refunal y vamos a poner lo correcto va a ser un inicio un poco lento con esto, pero bueno, que nos caiga un único bueno, pues nos debería hacer felices, ¿no? aquí vamos a llevar spirit que ahora solo tengo que buscar dos aquí va a ser constricting tendrils con el glifo ahí arriba y bueno, vamos a ir por aquí vamos a coger toda esta parte de aquí y por la voluntad ir por aquí y por la voluntad de nuevo subiendo eso y aquí vale y para este lado es el tercero así que para no confundirme debería venir primero para acá aquí tendríamos el de Arzansky que este es uno espérate no lo he subido a 15 por algo a 16 que me falta ah, porque me va a faltar el otro camino claro, el otro camino lo iba a coger luego a mí me falta esa parte del camino vale Arce de Bastalion Keeper y este va con el poder aquí y bajamos por aquí todo recto subimos por la voluntad siempre excepto que la de si tenemos otra cosa y aquí va a ir Keeper este a lo mejor tengo que subirlo luego más y bueno este no tengo que ponerlo todavía porque este es de los que tengo que poner al final tengo que venir aquí y poner Thunderstruck con con hombre oso tal tal que así y bueno este también este hay que ponerlo al final por aquí y aquí bajamos de nuevo esto a lo mejor no lo necesito ahora mismo porque es para capar la resistencia luego cuando tenga la combinación buena entonces ahora vendríamos aquí abajo a poner su Viva Listing con seguramente seguramente voy a probar un downtest primero porque creo que no voy a tener suficiente estabilidad el otro aunque el que he subido es otro pero debería poder poner el un downtest si no pongo temporalmente el otro creo que eso está mal puesto espérate que he puesto mal aquí algo un downtest no sé no sé lo que estoy haciendo tengo que llegar ahí ahí sí vamos a ver si puedo ponerle un downtest y lo tengo desbloqueado que creo que sí y lo usaría perfecto ok ahora sí está correcto bueno pues hemos conseguido el primero de los goblin así que bastante bien y bueno aquí hay dos cosas que cambian aquí va el ancestral guidance tengo que vigilar porque hay un punto que es diferente yo debería llevar esto ahí mientras no tenga todo más acabado buenas honras y ahora a ver si me da para el último panel porque aquí tengo que llevar temporalmente el inner beast y luego lo cambiaremos el inner beast vamos a ver su zona ideal era pasar por la armadura creo que era pasar por aquí por aquí a ver si llego por aquí no me faltan tres puntos vale vamos a ver la resistencia que imagino que voy falta de sombras vale iré muy sobrado de otras como de rayos 33 10-15 esto voy a tener que cambiar una gema ahí y la cuestión vamos a ver este me da 33 me voy a quedar un poquito por debajo en alguna resistencia temporamente mientras no subo las cosas vamos a ver claro ahí voy a tener que poner una de sombras claro pero bueno también puedo claro es que no tengo vale ahora hemos sido capado 0,1 pero realmente para agresos puntos lo que tendría que quitarme sería esta resistencia resistencia a rayos o quitarme a ver vida en algún lado a ver más un life 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 aquí bueno esto es un montón de vida así que esa no es la que debería quitar debería quitar esa debería quitar esa y por esto me debe dar bueno me falta todavía un punto más que dice ok de todas formas puedo comprobar tengo varias mil cosas vamos a ver que tenga capados los nodos 60% 60% eso quiere decir que seguramente podría volver a recuperar vida y quitarme el crew control de aquí como este también da vida más y más solo podía quitarme ese punto de crew control realmente todo lo demás es imprescindible ok vale pues así nos quedamos esto habría que romperlo romperlo y hacerle masterworking a esto en su lugar no se sabe la armadura o random bueno es lo que hay y hacerle el hueco meterle una gema vale y pues ahora hay que reestructurar esto no voy a poderlo tengo que llevar esta y esto bueno esto enseguida irá fuera si veo que voy bien hay una cosa que me di cuenta que me había pasado me había pasado de velocidad de ataque para el equipo que tenía es por lo que íbamos tan mal de recursos así que tengo que hacer algunos cambios sobre todo dejar de usar de usar el elixir de velocidad que es el mejor con diferencia pero no me ayuda mientras no tenga el equipo mejor sobre todo a nivel probabilidad de crítico bueno ahora en principio pues ya tengo una forma de fortificarme así que también estos dos puntos se quedan libres y los puedo poner si quiero en estabilidad de vulnerable y en curación o un poco más de daño aquí creo que son las dos opciones que me quedan ese ya lo tengo puesto estos luego irán fuera aquí tengo que quitarle luego otro punto y luego bueno más dureza podemos tener aquí en la vida debería ser somos incondicional de hecho aquí pues ahora mismo supongo que no puedo porque eso tengo 0,1 en rayos vale pero esto esto cambiará en cuanto suba ah bueno de hecho en cuanto a mejor me cambie esto ya podría pero ahora mismo es que no quiero quitarme crítico vale lo otro que podemos hacer pues intentar buscar ya las estadísticas correctas aquí vida por segundo no es lo que queremos aquí tampoco solamente querríamos el power con el hardcore aquí querríamos crítico en los dos el frío lo tengo ahí capado un poco extraño por cierto porque lo tengo en este anillo también pero bueno es curioso el frío debería estar mejor capado sin necesidad de un roll aquí de 40 con 2 faltan 15 16 pero bueno realmente que este anillo no está al máximo pero bueno eso ganemos 0,3 aquí ganaríamos otro 2 y pico y subiendo los glifos pues un poquito más bueno bueno pues vamos a hacer eso también vamos a intentar básicamente sería en primer lugar aquí quiero la vida que esto debería haber salido con mucha frecuencia vamos a hacerle otro intento madre mía tío creo que llevo 3 o 4 intentos para sacar de la vida que es lo más probable y no ha salido ahí está venga luego aquí realmente lo que queremos es cargarnos seguramente ahora mismo por comodidad del willpower aunque sea el creator pero de todas formas le voy a hacer solo un par de intentos y si no sale exactamente la probabilidad de crítico no se lo cambio yo creo que no vamos a hacer más por el oro que tenemos y este pues igual la vida solo se la cambiaría por probabilidad de crítico realmente si no le dejo la vida en un par de intentos aquí se ha salido y aquí pues intentaríamos buscarle la vida que tampoco ha salido vale y hemos cambiado al final por voluntad por mil de vida más y más probabilidad de crítico lo que nos deja el crítico ahora mismo en 57,7 más 18 del amuleto que está bastante mejor y bueno creo que ya está aquí también podríamos intentarse bueno aquí lo hemos intentado tal 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 al principio yo creo que ya están los cambios iniciales deberíamos ir mucho mejor en todo vamos vamos a empezar haciendo aunque bueno ahora deberíamos poder hacer el tier 3 mucho más cómodo pero vamos a empezar haciendo un tier 2 para sacar oro y vemos que no he hecho ninguna cagada que en hardcop pues en general me gusta y eso voy a tomarme mientras no arreglamos todos los recursos ese en lugar del otro vamos a hacer este y gastarlo todo en oro para poder volver a tener algo de efectivo que bonito que el casco este de Basili madre mía bueno en principio ya estamos en oso con más permanencia y bueno deberíamos tener una gestión de recursos mejor vamos a hacer vamos a hacer No, no, no No, no, no No, no, no Sin duda Bastante Más cómodo Sobre todo debería notarse Más todavía en singleta Oye Que es el mayor problema que teníamos ayer Que no me dejaba andar ahí El primer empujón me comió ahí Pues empujón He perdido He perdido un evento Bueno No, no, no Buenas Kratos Pues Apañándolo un poquito más Ya se va acercando Algo razonable No, no No, no Esto todavía es contenido fácil Pero bueno Acabamos de cambiar Bastantes cositas Salta Salta Que están fuera de pantalla Y mirando A veces parece Que lo que quieren es joder el run En lugar de pelear conmigo Vale Ahora también La ventaja es que puedo mantener La dureza en los bosses También Que antes realmente no podía mantener Toda la dureza en los bosses Tenemos muchas ventajas Tenemos muchas ventajas El recurso va mejor También hemos ganado Bastante daño Especialmente cuando los bichos Están bajos de vida Nos fortificamos Esta vez más rápido Todo ha mejorado Ligeramente Lo único que hemos perdido Es Tiempo de De imparable Que eso tendría Bueno, puedo volver a ponerlo Pero a la costa De perder dureza Y eso pues habría que valorarlo Más Qué asco Con los que resucitan Lo odio Como la vida misma A ver Quedando Siendo la última oleada Deberíamos hacer Carnicero ¿No? Surgine está muy bien Pero En una oleada Creo que no llega A dar 25 De De Eten ¿No? Y ya muy atentos Para cuando aparezca Carnicero Esquivarle la carga Y bueno Va a durar mucho Sí A este nivel ¿No? pero hay en el patio de luz pero hay en el patio de luz y va el campfire es a las 8 yo aquí estaré jugando incondicional hasta las 7 de aproximadamente pararé a dejar cosas listas y ya volveremos para traducir el campfire vale, bueno, he hecho esto vale, ya he acumulado oro creo que no hay ninguna pieza más que llevemos extremadamente mal que digamos, tengo que encantar si, bueno, esta estaría mal pero es muy difícil y de todas formas, es un 8.35 con el que nunca me podría capar la resistencia igualmente así que y que pena que ha salido en lo peor posible entonces luego vamos a irnos ahora a caza de jefe para ver si me sale bueno, claro, ahora realmente solo me quedan dos poses a los que tengo que ir con prioridad que ni siquiera voy a tener muchas invocaciones por lo que estoy viendo porque no hemos estado mucho en marea y todavía no hemos cazado mucho goblin pero bueno, nos podemos darle una vuelta por marea pero bueno, vamos a hacer realmente tengo uno y uno solo ahora mismo vamos a hacerle vamos a hacerle los intentos y luego pues nos vamos a irse un ratito a estar por marea buscando materiales y cazando goblin que también me va a dar para invocar más y demás y poder buscar los objetos que nos faltan realmente la diferencia más grande con diferencia siempre va a ser el anillo pero las botas también son una bestialidad así que pero las botas el problema es que tienen un rango muy grande el anillo prácticamente cualquier anillo es una gran mejora bueno, cualquier anillo es una gran mejora mientras que las botas es muy dependiente de que botas te sacan pero bueno no aguante no aguante no aguante como no sean los mismos mejores que creo que los son los son creo que nos vamos a equipar goblin a este paso hasta que en los únicos que horrendo es este casco me van a hacer cambiarme la skin me van a hacer como no como no el casco bueno una pena el casco me lo acaban de dar es peor además quien está invocando esto vale ese era el intento vamos a hacer los dos intentos que tengo y me voy de casa vamos a Gregorio aquí lo que quería eran la pota pero bueno con un intento ni van a salir seguramente pero oye bueno haz lo que hay vamos a hacer Gregorio y un ratito de marea y luego nos centraremos en maximizar un poco más lo que pasa es que por desgracia creo que no podría llegar a los fosos que dan el siguiente material no en los fosos perdón la horda no los fosos si claro lógicamente pero la horda tendría que hacer una una 5 la 5 creo que vamos demasiado justo ahora mismo muy muy justo moriríamos constantemente me tendría que caer algo más es un problema que como están hechos en sobre todo en hardcore en softcore da un poco igual pues te pueden morir alguna vez pero creo que como están hechos nuevamente casi que te maximiza antes de que estés preparado para ir no eso te vale para bueno para rolear o maximizar otras cosas pero vamos los siguientes materiales están demasiado complicados para el equipo que llevas en un hardcore inicialmente cuando realmente querrías maximizarte no anillo podría ser podría ser y no y no es el otro ok esto lo vamos a guardar eso no algo más que querramos mirar creo que pantalones quería cambiar en algún momento y pantalones y botas otro yermo pero este es un tempero lo guardamos pues vamos a limpiar y nos vamos vamos a cambiar los guantes y y nos vamos a las mareas un ratito a buscar cobling y a buscar materiales de Gregorio porque vamos son mejores si o si porque claro el poder ha salido a 31 que es lo más importante siguen teniendo el máximo de la Inet Storm y tienen el mínimo de Defiance igual no de crítico que un poquito menos voy a perder un poquito de crítico y el Distante pues bueno eso es que son mejores si son mejores pero no voy a gastar oro porque pierdo en el Distante pierdo un poco de crítico y si que voy a ganar pero gastar oro que no lo tengo ahora mismo más adelante si esos son los mejores que me han salido pues serán los que me pondré pero ahora mismo no lo veo y bueno vamos a pasearnos por la María vamos a buscar el Goblin y bueno ir matando bueno ir abriendo cofres para materiales aquí es donde ha salido ah mira Codice esto debería darnos algún Goblin que otro ¿no? no ¡años! ¡ahí! 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 Y vamos a abrir los cofres tocho. Ese no, el de abajo. Y luego por cofres baratos, mientras hacemos los susurros, mientras matamos lo que salga. ¿Qué están invocando? No. 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 al aire van a seguir invocando voy a ayudarle en uno pero yo no me quiero quedar aquí aquí no hay goblin que no me querría quedar aquí mientras este evento los goblin creo que más probable que me rinda dar vueltas está a punto de salir vea ahí seguramente voy a volver a otra fase pero bueno como digo no me quiero quedar aquí igualmente vamos a limpiar vale vida pantalones si que tengo que guardarme algunos no realmente me gustaría uno directamente que aunque no lleven armadura es muy sencillo willpower tal y esquiva tal vez pantalones no puede salir espíritu por segundo no puedo recordar voy a esperar unas que pueden llevar lo que quiero anillos igual esto lo miramos siempre al final pues me tengo que esperar a uno que lleve lo difícil no tampoco con todos los objetos que le sacan ahora no me interesa estar buscando en piezas que no tiene lo difícil y que tengo que estar buscándole una cosa muy difícil de sacar ahora mismo creo que ninguno de estos cumple con esos requisitos así que todo para ti y volvemos si hemos caído en otra fase vamos yendo hacia allá que ya tengo para abrir ese lo que yo diga esto solo ya me ha dado más luz que que todos los bosses que hemos hecho encontrame un goblin por aquí tengo ahora la amenaza vamos a esperar a que salga aunque ya lo han nerfeado a este vamos a esperar a que salga en daño en daño mira me ha caído un único un anillo ancestral te imaginas que fuera no la herida este que me sale cien mil veces lo que hubiera triunfado que me saliera el anillo que busco ahí con un grader y todo aunque bueno aunque bueno ese anillo a largo plazo solo quiere crear en un sitio pero ahora mismo me valdría en todos lados sinceramente así que ahora mismo todo me ayuda luego ya cuando tengo el equipo muy formado solo necesita prácticamente la velocidad de ataque y el efecto legendario todo lo demás te da un poco igual como haya salido pero ahora mismo todo me ayudaría aún así bueno no ha sido el que busco así que se ha quedado como bugeado ¿no? se ha quedado como bugeado ¿no? bueno ahora tengo que ir abriendo cofres baratos simplemente y los que me de tiempo ya que estoy por aquí vamos a abrir aquel antes de cambiar e irnos arriba del todo que este puede ser de 125 pero bueno eh amuleto aunque bueno quitando que no me va a salir a encantar realmente con alguno de los que tengo me conformaría para todo el hardcore si me saliera algo pero bueno el problema es encantarlo ¿no? realmente el que tengo de probabilidad de crítico en venos aunque bueno es velocidad de ataque creo en venos ¿no? el que tengo 925 bueno ese con otra cosa más útil me conformaría sinceramente hay que aspirar a a mucho más el amuleto siempre va a ser horrendamente complejo y y y que pena que me den miedo lo que quiero lo que quiero son sangre o o living style acero viviente me ha desaparecido ese cofre ¿no? esto pasa a veces ¿no? en ciertas horas me ha desaparecido el cofre que venía a buscar que no sé dónde ha salido pero bueno la amenaza también ahora ha llenado ¿no? me falta un poquito me falta un poquito para que ahora si he llenado la barra de amenaza con 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 yo creo que no tengo para abrir, me he traído alguno casco no se para que abro porque ninguno me lo equiparía un saco tampoco, no se puede llevar el saco ni el andarier realmente, hice pruebas con andarier pero no no a la talla no se que me llegue que me llegue al baúl mira goblin 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 deja de huir como ha conseguido escapar el goblin si le he pegado una tanda, seguramente no me ha saltado ni un solo pro bueno, vamos a coger al menos esto y vamos a limpiar vamos a guardar esos cascos ahora me sale un gratis con el spirit por segundo lo que hubiera dado, hubiera dado la vida por eso antes ninguno, nada, este es más cercano, crítico, eso lo voy a guardar tiene reducción de coste y crítico al máximo y me faltaría la velocidad hasta que pase un poco las tres cosas que quiero llevar unos puños de destino que me van a dar igual esos malísimos, estos si que necesitaría pero eso es malo ha vuelto siempre se mira pantalones, hemos dicho que sin armadura esto a lo mejor podrían valer esto a lo mejor podrían estar bien para quitarme la armadura de esquivo aunque realmente esquiva no es lo que querría llevar en create, pero bueno es una mejora potencial siempre una mejora potencial me quedaría porque además llevo una estadística inútil en los míos que es la armadura, ahora mismo voy capado de armadura sin lo que llevo en los pantalones así que pues nada quitarme la armadura para ganar nueve de esquiva pues siempre está bien y vamos a seguir abriendo cada ocho minutos vamos a seguir abriendo abre aquel y vamos a abrir otro más y seguramente nos paseamos en montura y ya está el resto del tiempo a ver si encontramos más goblin ahora hemos conseguido para invocar imagino un pan odio que que me desmonten ahí vulnerable y sin fortificar siempre como te desmontan pues esperas 20 años aquí tengo otro susurro vamos a ver si da tiempo a hacerlo y te imagino que simplemente es verdad hemos tenido suerte estos eventos tienen una prueba muy baja de invocar un goblin y eso es ahora pues bestial sangre un templo que podría más de codicia bueno venga y está y pues y nos nos y y y y y ya se ha acabado así que ya no vamos a correr vamos a esperar a que acabe el evento irnos a limpiar y me entra la bolsa esa te muevas tanto eso va a entrar igualmente vamos a limpiar y ahora vengo a recoger esto buena daraya vamos a ver espíritu tendría que ser bueno este está bien uy power espíritu por segundo al máximo ahora mismo me mejora esto tendría que ser uno que tenga el crítico al máximo si no me caí en toda la cabeza, armas de una mano sin gratis ni las miro botas tendría que ser que lleven el espíritu por segundo, la velocidad de movimiento y la reducción de tiempo en del evade esto lo guardamos no han llegado algunos, pero se han perdido los demás no, porque si no hubieran llegado a 10 si no hubieran llegado a 10 se ha desaparecido la fase te mandan hasta el máximo eso es que ahora con la fiesta pues tengo otra vez para abrir cofres, me quedan 3 minutos vamos para el lado contrario vamos a abrir ese y el de armas creo que no llego, pero bueno y el susurro ya imposible bueno, a ver no, no es un 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 horagot de esos del signo que eso sí me pueden dar un goblin ese y vamos a abrir este vale madre mía qué mala suerte con los pros vale este es de 150 así que tengo que buscar otro idealmente que además arma de dos manos nunca me las voy a poner esta build pero no ya, no ni 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 ya no me entran los sigilos esto es aún así, que hay que no pueden salir goblins, queda un minuto voy a intentar llegar a aquello y pues ya está, con eso acabamos esta marea, reorganizamos y hacemos jefe y podemos probar a maximizar un poco otra vez o volver a la siguiente marea, ya depende supongo que a lo mejor que ahora mismo como la marea esto no tiene más dificultad realmente porque si no todo mojado la he puesto es muy fácil, me puedo quedar aquí hasta que me salga el anillo único de AC Gregorio o de que me salga solo no puede ser lo más rentable, aquí ha salido el dolmen que no lo vamos a usar, cascos no voy a usar ninguno armas, antes tampoco, pantalones, me he guardado ya uno, sería con greter, esto si, este si me gusta este si me gusta, porque tiene todo lo que más o menos le pido, reducción de cooldown, respeto por segundo vida le faltaría el willpower o velocidad de ataque, menos movimiento y ya está, lástima que no ha salido con greter ese este no lleva nada de lo que busco, ese tampoco, este no lo vamos a usar y este bueno con otra pasiva no, esto hubiera estado mal eh, willpower, velocidad de ataque, willpower impulses ahora mismo, willpower impulses, no da daño pero es el que sube el coste además, así que no así que bueno, nos guardamos las botas, que están bastante bien, dentro de no greter y vamos a ver, que más tenemos por aquí, el totem puedo buscar, botas a lo mejor ya sin greter no miro, petos igual, anillos siguen excitando, vamos les dos toda la vida y aquí pues nada, lo único que queremos ver son anillos ancestrales, ahí hay uno, no es bueno, esta forma este, bueno, ha salido muy malo, pero este anillo para hardcore no está mal, porque te da la mejor pasiva de daño el par es que ha salido justo al mínimo, el item essence, perdón, de defensa el par es que ha salido todo muy mal, pero este anillo no me desagradaría llevar uno puesto cuando esté todo más cuadrado bueno, con un incondicional la cantidad de defensa que te da es absurdo, y también da algo de daño, porque el quiz shift, los otros dos dan algo de daño las otras dos pasivas que lleva no son las mejores, pero algo da yo creo que nada si ahora lo habíamos visto todo, debería ir marcando porque me vuelvo loco bueno, pero bueno, al principio pues, estas botas y este peto, los dos merecen la pena hacer el cambio no lo voy a hacer todavía, pero debería y aquí pues bueno, tengo que ir seguramente, bueno, ya tengo que subir luego un glifo, así que bueno pero de igual, vea, irme seguramente más arriba de esto bueno, los extraterrestres imagino que todos pueden guardar no vamos a hacer así y guardar algunos de estos vamos a guardar más de estos y nos ha salido para invocar cuatro gregorios así que vamos a gregorio y bueno, si no sale el anillo según si sale el anillo o no sale el anillo, pues seguiremos una ruta u otra yo creo que si no sale el anillo sería mejor quedarme todavía en la marea un ratito más vea, pobre aquí que tengo más, más tranquilidad, vamos a coger solo lo bueno este es codicia no pero hay otro goblin, así que me ha salido bien vale bueno, con cuatro gregorios por más probabilidad del anillo pero el anillo sale muy poquito así que tampoco espero sacarlo al quinto intento pero puede salir por supuesto como estos anillos se venden todos como puedes saber perfectamente que la gente los busca los anillos prácticamente el más malo que te salga los vendes aunque sea por 20 o 30 millones con el softcore sí, sobre todo la gente que se sube todos los personajes se sube el que le ha gustado al final mucha gente se sube altas y los altas los equipa comprando todas las piezas y este anillo es fundamental en la build he empezado tirando donde tocaba otro anillo pero hay varios nada, pues ha salido al mínimo al máximo bajo al máximo lo que no importa vale, bueno vale ha salido lo más importante ha salido bajo pero lo más importante es la velocidad de ataque pero bueno el critico de la demo también me ayuda aunque luego no es tan importante porque eso lo he escapado el anillo light da igual la probabilidad da igual y la probabilidad de abajo es importante más allá que es el máximo así que esto debería sustituir a ese anillo de ahí y cambiarme ese poder de sitio bueno, ya que estamos aquí lo vamos a invocar todas las veces no tiene sentido ya están los gastos hemos tenido mucha suerte es lo único que se está teniendo suerte la verdad este personaje es lo único todo lo demás hay ganas de llorar y bueno esto es todo igual que pocos saltan eh fijaos que no ha caído el rayo ha salido ya muerto con los 35% eso no tengo mucha suerte no lo que hace el daño de esta web es cuando caen los rayos del cielo y y caen cuando Dios quiere ahora se ha empezado fíjate la diferencia con ya, ningún único vale ok vale pues vamos vamos voy a revisar esto primero que va a ser rápido no porque solo anillos, amuletos y con mucho totem es lo que miraría sin creator ahora mismo creo que con las botas que tengo que conformar y bueno estos petos no lo voy a llevar en ninguna huila así que fuera ahora mismo y vamos a abrir lo demás si salen las botas triunfo no paran de salirme guantes por cierto de aquí con el poder al máximo no vale de mucho pero aquí nada ese greater el amuleto pues ya está bueno entonces en principio pues ya está este anillo para dentro que tengo que ver si puedo cuadrar la resistencia que mejor va a ser que no que mejor va a ser que no bueno espérate claro vale si 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 es normal es normal porque porque el call se decapa con las botas con las botas únicas entonces necesito claro necesito llevar el call en un lado sea el que sea ahora mismo realmente la única opción real sería en una botas podríamos buscar aquí que realmente no es lo que queremos el call pero mientras le sacamos lo que busco me sale eso lo puedo dejar temporalmente aquí queremos bueno voluntad que va a salir rapidísimo pero puedo hacerle no sé cinco intentos o algo mientras tanto le dejo la voluntad si sale lightning bueno de todas formas también le podría dejar cualquiera de estas dos de aquí o ha salido movemen speed yo creo que estas no quería no querría tocarlas más no pero nada bueno no da igual porque luego las voy a cambiar por las únicas creo que si puedo seguir aquí tengo 45 y cuando más si creo que si hago así si me la puedo equipar no porque lo que haría es ponerme estas botas y ahora me cambio las gemas me cambio las gemas que sería quitar esa y ahora me cambio las gemas y romperla y entonces crear veneno y frío veneno me faltan 35 que tiene que ser la tocha y frío pues podría ser cualquiera ahora mismo pero bueno da igual porque esta no la uso en ninguno de los lados así que pues nada vale ya está ahora las botas pues eso sí habría que templarlas a ver si es cierto que las otras no estaban bien templadas pero bueno las voy a llevar sí o sí porque estoy obligado vale movemen speed y realmente por haber movilizado la turdín pues ya está easy peasy bueno pues ya está rompemos la antigua con esto maximizamos a cuatro las dos piezas speed por segundo y aquí queremos bueno no me ha dado no me ha dado por algo supongo que no tenía esas piezas antes a ese nivel creía que sí pero no vale bueno pues ahora hemos ganado velocidad de movimiento un poco de espíritu la probabilidad de bajar elevada tenemos la turdis que aquí creo que antes llevamos congelar que no tiene sinergia y bueno un montón de velocidad de ataque y bueno imagino que el crítico también nos queda más alto 64,6 más 18 ya creo que tendríamos que cambiar solamente el poder vale bueno vale realmente quedan las botas que es lo menos importante que sería en cir también la resistencia a lo mejor ya voy 6,10,20 0,4 vale lining todavía no puedo porque tengo que subir el glifo para quitarme el punto voy a quitar un punto aquí cuando me suba los glifos y ponerlos más daño o más más dureza seguramente y lo que queríamos ver tengo 26 me falta uno para hacer tres intentos así que lo que vamos a hacer vamos a ir a la nueva marea solo hacer eso una vez cuando venga gente bueno si encuentro goblin pago goblin lo que sea pero vamos a ver si consigo fábila pues abro algo pero vamos la idea es hacer al menos eso una vez para que me dé una sangre y así hago tres intentos decir y como acabo de preparar unas botas y gastarme recursos es más probable que me caigan las botas únicas para que tengan que empezar de cero que el juego es así así que pues vamos para allá ahora mismo no hay nada bueno hay un hay alguien vale pues meto una a ver si se anima a ir a meter la última que nivel es 77 se ha ido ha metido una y se ha ido bueno me quedo por aquí cerca ha venido alguien más creo no vale pues ya está vale pues ya está es que ha tirado portal espero que vuelva a esta fase porque si no va a desperdiciar lo que ha metido va a desperdiciar lo que ha metido bueno hay alguien por ahí que pega tanto que no le falta hacer nada mira se me ha acabado como lo ha susurro así que no me va a contar matar a ella venía pero bueno venía venía lo que venía no a conseguir una sangre y está conseguido así que vamos cascos no lo que ha enfocado lo que ha enfocado y nada no al boleto lo miro bueno rompemos todo y nos vamos a hacer los 3 zil que tengo y ya bueno yo creo que las pondríamos a maximizar un poco no podemos probar la cua vamos podemos hacer primero poco a poco en la borda vemos la 3 si nos vemos sobrado pues tal así me he metido a la 2 sin querer a que lo pienso antes no quería haberme metido a la 3 me he metido a la 2 me parece con lo que tengo en la cabeza se puede poner el juego en español si claro lo tengo en inglés porque si esas páginas de comercio es más fácil pero vamos normalmente siempre juego en español menos cuando estoy en una fase que estoy comerciando bueno con este personaje no comercio nunca se que lo podría volver a poner en español claro si no te has descargado la versión aquí creo que no te deja me parece por eso están las voces pero vamos es desde el launcher en battle net en el launcher de battle net tiene un botón de configurar al lado de jugar y ahí le pueden ajustes o modificar la instalación o algo así te deja bajarte el idioma si y poner también con cualquier lanzas por defecto está totalmente traducido y doblado y bastante bien quitando queda hay un pequeño error todavía en hechicero que no traducen bien una cosa la traducen de dos maneras pero pero bueno toda la demás traducción está está bien actualmente en general ha habido muy pocos errores más serio es que hubo en la temporada pasada de traducir que te te saturaba la parte de los templados porque los iconos no los podía traducir por decirlo así en general siempre ha estado todo bastante bien traducido el campfire es a las 8 yo a las 7 para este stream iré a hacer cosas para quedarme totalmente libre porque se supone que el stream va a durar dos horas largas y ya vuelvo a traducirlo en directo bueno las botas son súper difíciles así que deseadme suerte al final el anillo me ha salido la segunda lo que es mucha suerte pero las botas son más difíciles que el anillo con mucha diferencia un casco ancestral madre mía con la armadura bueno bueno esto permite en ciertas situaciones liberarte un rol de armadura pero es con todo maximizado ahora mismo no no me ayuda vale porque si ya tienes que seguir llevando los mismos roles hasta que lo maximice todo si no recuerdo mal si dentro de dos horas es cuando empiezo vale lo veis disfrútalo tengo en youtube un vídeo aconsejando cosas para nuevos jugadores si te lo quieres ver se llama como creo que es consejos para nuevos jugadores actualizados agosto o algo así topece el casco tío y le he echado un vistazo a un vídeo intento resumir todo lo más importante en mi clanes brother hook terminado en K ese en el que estoy yo 3 cascos tío 3 cascos bueno, vale va a seguir uno con greater pero bueno, ahora mismo ni merece la pena porque yo creo que ha roleado ha roleado más bajo el cool power por ejemplo y la vida, así que solo me lo pondría si me puedo ahorrar si me puedo ahorrar un roll de armadura que como digo, hasta que no tengamos más maximizado, no puedo vale, así que estos eran todos los intentos, ¿no? vale, cuando esto toca tres cascos, si he flipado bueno, nada, ya lo tengo, así que bueno, ¿qué se va a hacer? si hubiera, hombre, si el casco hubiera salido el greater en otro lado pues, con mucha ilusión cualquier otra otra tres cosas me hubiera gustado sinceramente sinceramente vamos vamos un momento a cambiarnos el aspecto porque odio este casco el skin de este casco lo odio junto a mi alma así que vamos a ponernos yo que sé venga vamos primero vamos a ponernos unas alitas venga, las de ángel y vamos vamos a probar la de esta temporada no, venga no usaré un care skin de esta temporada vamos a ponerla que con las alas pegan cero por supuesto pero bueno yo que sé venga, eso es de ese color y algo que sea de ese color y venga pues nos ponemos no, mierda quería darle al otro botón por ponerme a mirar venga vamos a poner la otra a las que pegan más y hemos dicho bueno venga ese no, este mola más yo que sé da igual de todas formas tengo la que queremos probar realmente es la 4 no y según como veamos pues decidimos tengo alguna 4 no esperemos que nos vaya bien el recurso porque hemos hecho cambios yo creo que no han afectado el recurso me ha afectado mejor un poco más de velocidad de ataque pero bueno no debería ser suficiente para quedarme sin recurso todo felicitas no debería estar o que nos va a sair no ¡Suscríbete! Esperad, si hemos pillado el anillo te ayuda también con el recurso, porque puede invocar dos veces lo alu. Así que vamos mejor sin lugar a dudas de recurso también. Se han frenado los enemigos. Eventos más rápidos... Este también me gusta, pero uno de los eventos más rápidos me gusta tener cuando voy bien y voy bien más o menos. Hace el huevo... Hice un vídeo sobre cómo farmear míticos eficientes, pero bueno, el resumen es, hago atormentado todo lo que puedo y duriel andarías normales si quieres ya rascar todo lo posible, ¿no? Y te faltan materiales... Pero bueno, mientras tengas piedras estigias deberás ser siempre todo atormentado... Y si te escasean, pues... Hace atormentado todo, menos duría y andarías que lo haces normal. O sea, un poco el resumen. Dame algo bueno, nada... Bueno, vale. Ya tengo uno de velocidad, cojo este. Menos mal, pues si solo me sale para elegir de velocidad, pues la cagada en la lección anterior, ¿no? Pero bueno, no puedes saber lo que te van a ofrecer igualmente. Gracias. 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 Muy lejos el spawn ese, ah bueno es de Hellborn da igual, esos no desaparecen cuando se acaba el tiempo. Es una de las razones por la que Hellborn es la mejor opción siempre. Los Infernatos. Los Infernatos. Los Infernatos. Un poco tarde, pero las otras dos son malísimas, así que supongo que un Inrein. Los Infernatos. Los Infernatos. Está saliendo todo en la punta contraria. Pues este, ahora si debería ser capaz de enfrentarme a eso. Así que... 5 segundos a lo mejor me da tiempo. Lo de arriba no porque era un 100, si hubiera sido un infernato se hubiera podido matarlo. Y la gato para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí, pues bueno, este ha perdido mucho valor. Así que imagino que no hace falta que le dé nunca porque están cayendo demasiados objetos. Creo que no merece la pena. Así que... Lo que pasa es que materiales aquí salen en estos. Tengo que ver... Lo voy a hacer con mucho. Me voy a guardar 100 otocites de más. Y ahora mismo, otocites solo necesito dos tiradas. A ver... Mi tabla de maximización. A ver si grabo la guía un día, ¿sabes? Tengo una tabla preparada chulísima, pero nunca me pongo a grabar la guía. Pero bueno, si mañana salgo un rato. Que es imposible. Vamos a ver... Los costes de estos... Es 40. Eso necesito 80. Necesito 80... Hasta 180. Y lo demás lo voy a sacar seguramente... En oro, ¿no? Vale. Mientras 180 van a ser... Bueno, claro. Si va a ser casi todo, ¿no? Tengo... De 15 en 15. A ver... No, 180 hemos dicho. 180. Menos... 48. Entre 15. Tengo que abrirlo nueve veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si no me he equivocado. Debería tener más de 180. 183. Lo demás es oro. Y subimos de 23 millones a 41 millones. Ok. Vale. Por desgracia pues esta no nos aporta mucho más. La siguiente sería la 5. Eh... Vamos... A ver... Pantalones. No íbamos a cambiar todavía. No pueden ser ninguno. Sí. Hemos pillado... Pantalones. Esto ya ha sido sin tener ninguno. No tengo esto. La idea sería... Este era el... Esto. Y habíamos pillado también... Bueno, las botas no las hemos puesto, ¿no? Creo que estas dos piezas es lo que quería cambiar. Y aquí, bueno, le queríamos sacar la probabilidad de crítico. Vamos a intentar ajustar esto. Y intentamos el nivel siguiente con... Con tranquilidad. Y bueno. Vale. Al principio... Primero vamos... Tenemos duración. Ciclón. 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 Y tenemos inmovilizar. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Realmente vamos a cambiar los dos de golpe. Ninguno tiene resistencia ni nada, ¿no? Necesitamos un rol de armadura al menos en una de las dos. Me imagino. De la 9.25. Necesitamos con una de las dos llevar armadura. Ahora mismo ninguna de estas lleva armadura, ¿no? Bueno. Ok. Vale. Pero eso es para después. Primero que esto entre bien. Que idealmente aquí, pues... Quiero cooldown de ciclón de armor. O duración de arcen. Vale. Y... Inmovilizar o aturdir. Vale. Esto se puede quedar así. Y aquí, pues, tenemos más opciones. Sería de nuevo ciclón de armor. Debo dejarlo. Aunque creo que llevo demasiado rol de eso. Pero no importa. Y esto. Vale. Me han salido perfectos en ese aspecto, ¿no? Uno de cada tipo. Y mucha reutilización. Eh... Luego, ahora sería, pues... Ah, no he cambiado el poder este, por cierto. Ya que lo he hecho mal. Realmente, este anillo, ahora debería llevar el acelerating. Y, pues, bueno. Este... El basic. Todavía vais a seguir llevando este. Mientras no... Me vea sobrado. Y este, perdón. Y este. Llevaríamos el symbiotic. Ok. Vale. Ok. Así que ya me lo puedo poner. Me va a faltar armadura. Y este. Aunque cambie el otro casco. No debería agaparme. Aunque, bueno. Puedo echar un vistazo. También, ¿no? Con el otro casco. Si veo... Que con un rol no me da. Y ahora, pues, aquí, bueno. Aquí sería quitarle esto. Y, realmente, pues... Armadura o vida. Realmente, bueno. Vamos a ver. Una de las dos. Realmente... A la hardcore creo que aquí preferiríamos llevar la vida. Llevar la armadura en el pantalón. Así que lo voy a dejar así por ahora. La... Vamos a intentar buscar en el pantalón. La armadura. Y lo siguiente mejor sería la voluntad. Vale. Ha salido. Vale. Nos quedamos en 8904. Eh... ¿Cuánto tenemos que subir? Vamos a ver. 9.230. Menos 8904. Me faltan 326 de armadura. Entre 1620. Es un 20%. 20% son... Subirla a nivel 5, ¿no? Que ahora mismo no puedo. ¿No? Excepto que me salga el crítico en la armadura. Pero no es lo que quiero, ¿no? Vale. Pero me quedaría muy cerca, ¿no? Con 3 mejoras me faltaría... Bueno, de hecho un poco más de un 20%. Así que me quedaría mejor más lejos, ¿no? Me faltaría... 326. Me faltaría un 81 de armadura o algo así. Pero bueno, si me da mucho miedo me puedo quitar... Me puedo quitar algo de vida y poner una armadura. Vale. En principio debería funcionar. Vamos... Ya ves que tenga también para hacerle los huecos antes de continuar. Sí, tengo 58. Madre mía, claro, con los goblin extras. Vale. Y entonces, bueno... Hecho esto pues ya. Ahora sí, estas dos las rompemos. Vamos a meterle las gemas mejores posibles. Que van a ser una de estas y tres de estas. Y ahora pues vamos a masterwalking hasta 4. Vale. Y aquí igual. Y aquí... Si no sale la armadura pues no soluciona el problema a corto plazo. No ha salido. Vale. Y nos va a faltar pues lo que he dicho. Unos 81 de armadura. Y bueno. Como me he quedado con 34k de vida. Podemos sacrificar imagino un poco de vida. Y a ver. Yo creo que podemos. Life. Armas. A ver. A ver. A ver. Yo creo que sí puedo. O a lo mejor no. Porque antes lo hemos cadetado ya. A lo mejor tengo que perder mucha vida. Al cabo estos son 4%. No. Una u otra. Solo puedo perder 4% creo. Es demasiado. O no. Puedo perder ahí dos. Puedo perder dos. Y me pongo aquí 100 de armadura. porque la armadura de 100 no tengo ninguno más a rango esto es nombre oso, esto es de 50 y con esto pues me capo la armadura a cambio de perder hemos perdido 600-800 de vida pero bueno, sigo teniendo más vida que antes con más espíritu por segundo más voluntad la esquiva la armadura de ciclón se nos ha quedado en una cantidad ridícula solo necesitamos un proc para tirar a cada 4 segundos que es lo que necesitamos en la build solo necesitamos acertar una vez el 35% de la red light cada cada 4 segundos imposible que no suceda bueno, no es imposible para que digo eso y hecho esto pues ahora también ya podemos maximizar las otras dos piezas, aquí querremos velocidad vale y bueno, espérate, he calculado mal no he visto este webpower menos más que he guardado de mal porque había mirado mal estas dos piezas vale ok pues en principio ya faltaría pues bueno podría intentar ya cambiar el amuleto también venga de todas formas me quedan 25 minutos poco vamos a hacer vamos a probar voy a intentar mirar la otra pieza que tenía por aquí que sería esa no, esta y aquí pues realmente aquí bueno, primero vamos a templarla por si nos sale aunque ya el ciclón le me da igual pero el distance tiene que entrar sí o sí así que no, porque el distance cuánto llevo de distance necesito 300, ¿no? 291 más el close voy pelado, sí tiene que ser distance obligatoriamente así que distance, ok entonces pues ya sí le puedo meter la armadura de ciclón o la duración de tal lo puedo dejar incluso así pero no tengo tantas tiradas que bueno cuando me queden dos por ahí paro si no sale a 0 o 3 veces seguidas lo mismo ahí lo dejo ok bueno y ahora pues lo importante sería que me salga una pasiva buena o me salga crítico vale le dejaría probablemente lo puedo dejar para farmera por si acaso lo dejo así 3,7 willpower es muy bajo lo voy a poner para ver si es casi el mínimo y cuánto intento le puedo permitir a esto pues 8 más por ahí de esta forma aquí no llevamos ya armadura ni nada si me lo quito armadura capada y resistencia pues no van a estar capadas pero bueno que estén todas por igual menos la gema 2 3 4 will impulse es de daño pero es el que aumenta el coste este emuleto ahora es muy bueno realmente lo dejo así vamos a hacer lo otro cuando intento lo así que iba a hacer me he tentado dejarle el crítico en su lugar que 6 creo que es el mínimo bueno luego oro puedo sacar patada imagino vamos a dejarle el crítico que a corto plazo nos ayuda más lo otro nos aumenta el coste también y ahora pues bueno ya está he cambiado otra pieza más y aquí le meteríamos el natural el balance tengo que pasar la gema a lo mejor no me falta ni que sea esta puede ser una de 33 y entonces eso significa que podemos meter la tocha aquí y ganar más vida y ahora hay que maximizar esto cuatro veces queremos el en venu pero bueno crítico también valdría ahora mismo en venu vale la mejor y vale pues nada 7,91 nos quedamos 62,3 de probabilidad de crítico más 18 vamos a 80 más luego creo que no está aquí contado esto que nos podremos quitar enseguida creo que este no está contado no 7 más arriba esto hay que quitárselo pero lo quiero por la estabilidad cuando no querramos estabilidad esto da mucho más daño pero ahora mismo tener más crítico te hace más estable todo pues ya está bueno si que no hemos pasado ya todo más de bueno blinding nos falta un poquito que mierda y 5 también no bueno tenemos que subir un glifo luego nos falta subir un glifo para quitarnos un punto ok vale pues lo siguiente sería hemos hecho una 4 lo siguiente sería intentar una 5 y si lo vemos muy mal pues salir pitando de ahí pero vamos las 5 son 140 vamos tenemos 33k de vida tenemos altocapado yo creo que deberíamos poder y esto sería lo último que haríamos seguramente y ya pararíamos y volveríamos para el campfire la charla junto al fuego vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. La verdad es que prácticamente es permaciclón con los tres roles. Ya está empezando a montarse la build. Esto es basura, por cierto. Todavía nos quedan cosas, pero ahora mismo ya... Todo lo más importante está allá. Faltan las botas, pero las botas simplemente es más daño y... Un poco más de velocidad y... Más daño y un poco más de aguante. Ya está. Si me pegan me hacen algo de daño, eso sí. Todavía. Así que hay que tener siempre un poco y poco de cuidado. Ahí me han salido cosas por todos lados. Vamos a ver con esto, ¿eh? Vamos aquí. Vamos a ver con esto. Vamos a ver con esto. me han desaparecido los bichos creo que no hay suficientes bichos no había bichos suficientes a rango para poder terminar esa bueno hasta la cuanta llevas con este personaje 14 horas pero bueno, hubiera sido más rápido si no hubiera cometido mil errores haciendo tontería como cambiarme una web perfecta para ponerme esta a medio hacer si no me ha hecho perder eso 4 horas no me ha hecho perder ninguno no me hagas cuidado veneno se hace daño como vamos bien de daño nos tenemos que poner ya la versión hardcore hasta que todo vaya mejor yo creo que ya no tiene sentido estar ganando 5-10% de daño a costa de dureza hasta que vayamos mucho más sobrados me refiero a que nos toquen y no nos hagan nada nada que ahora mismo así que podemos hacerle un revisado realmente vamos a quitar puntos ahí podemos quitar puntos ahí un punto aquí seguro lo podemos quitar luego esto a lo mejor ya lo podemos quitar uno o tres y entonces ponernos eso y tal vez ponernos así luego habría quitado otro punto de aquí ponerlo ahí que ahora mismo todavía no puedo y luego podemos quitar un punto de aquí a lo mejor pero eso ya es más daño así ya hemos ganado algo de dureza y de vida bueno de vida cuando estemos en oso en oso tenemos 37k de vida ahora y hemos ganado otro 2% reducción de daño por ahí a costa de perder prácticamente nada vamos a ver 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 esta build se llama Stoner Light si quieres ver el primer vídeo aunque es una serie de vídeos pero si pone admiración build describe admiración build te mandará la versión de softcore y luego tendría que seguir viendo las dos actualizaciones que hice pero bueno entra en Designer poco cuando quedemos con la gracia vamos a ver vamos a ver un saludo son estés le dó a se es la Ah, el veneno, el daño que hace No, a broma Yo subo glifos subiendo el nivel, de hecho tenía en 15 todos los que quería usar aunque al final creo que he cambiado de idea y uno lo voy a cambiar pero la voy a ir así Osea que realmente yo lo prefiero hacer así, osea yo intento subir a 100 con todos los glifos al menos a 15 Ya en el momento que te pongas a hacerlo pues es un poco mas variable Pero, vamos, también depende un poco de mis cosas, si tu build es mas potente, tu build es menos Puedes intentar retrasarlo o no retrasarlo pero Realmente aquí podría haber combos que incluso me mataran si me despisto creo Por como baja a veces la vida y tal, osea que siempre hay que tener cuidado ¿no? Que la horda es mucho caos y no ves la mitad de veces el suelo bien Y yo no ayudo con esta build tampoco a ver el suelo Sinceramente Y bueno, en principio Los bosses siempre hay que tener mas cuidado porque tengo que mantener la dureza tirando el autoataque Porque no mato cosas Pero bueno, no debería Lo tengo ya tan metido en la cabeza que es muy raro que me despiste de tirar un autoataque cada x segundos ¿no? Y bueno Y bueno En principio Aquí me va a dar Ingoliz Así que tengo que gastarlo con Ingoliz Y bueno Pues ya esto sería El siguiente paso sería quedarnos Aquí Alternando con intentar sacarle el último único Hasta tener esto maximizado a 8 Eso sería lo siguiente que nos tocaría Aunque bueno Como tengo que parar en 8 minutos Pues tampoco Vamos a hacer mucho más ¿no? Y también tengo que pararme a subir Cierto glifo a 21 Que Que no lo he hecho ¿no? Tengo que subir Hay un glifo especialmente que es el que me da resistencia Otro que me da vida Esos dos tengo que subirlo 100% a 21 Así que también debería hacerlo Antes que me pueda ya poner a hacer cosas más difíciles De hecho debería hacerlo ya Porque ¿Para qué quieres? Lo tengo que hacer en algún momento mejor hacerlo ahora Y todas las cosas que hago que tienen más riesgo tienen menos riesgo ¿no? Para que quieres esperarte Bueno y el orden ahora ya sería diferente Vamos a ver Ahora mismo ya antes estaba subiendo cosas que me dieran recursos Ahora el recurso me da igual Debería subir cosas que me den vida y crítico Creo que son las dos cosas principales Todo lo que tenga vida y crítico Debería principalmente subirlo Y voy a subir Bueno esto tiene Ambas cosas Creo que ambas cosas no hay nada más ¿no? Ya todo lo demás o tiene vida o tiene crítico ¿no? Vale pues Vamos a empezar el amuleto El anillo Este anillo todavía no lo he... Ah vale me faltaba eso Eso tiene vida Pues ya venga tú Bueno realmente puedo hacerlo casi todo ahora que lo pienso ¿no? Tenía que haber hecho las cuentas ¿no? Puedo hacerlo todo ¿no? Tenía que pensar ahí Tenía que pensar ahora Pues primero esto El amuleto hemos dicho Y este anillo Pues nos quedamos así Y me acabo de dar cuenta Que ya que no voy a hacer nada más Vamos a hacerlo ahora Este anillo está mal No... No le saqué lo que tenía Vamos a hacerle... Yo que sé Tampoco es perfecto Vamos a hacerle... Pues diez intentos o algo Bueno diez... Fuf... Demasiado ¿no? Cinco intentos Venga Bueno no... Pues ya está... Un intento Quítico al máximo Vale Se murió un personaje que iba a entrar en una marea infernal Se me quedó como para la distancia y se fue al carajo Bueno no... Normalmente al entrar a las mareas no de otro lado el bicho Pero bueno sí Ahora mismo es muy fácil Cuando sale... Cuando sale Avaricia No juegues ¿vale? Si va a salir Avaricia O va Avaricia O deja de jugar Son las dos opciones que te doy Porque te va a matar El personaje si está haciendo algo difícil Porque se le haría a todo el servidor con los goblin y demás Bueno pues lo vamos a dejar así ¿no? Realmente... No tengo tiempo para más Si quiero volver para el campfire Y bueno... Realmente hay cosas que cambiar ¿no? Ya tenemos un par de gratis por aquí equipados Pues... Anillo... Por si me quedo con este para toda la vida tampoco me voy a quejar Tal... Este anillo pues también tiene como las tres cosas que más buscaría Ahora... Luego si me sobra recurso pues no le quitaría reducción de coste Pero está bien Esto bueno... Pues esto... Luego haría falta uno con un... Con un gratis en el crítico Esto... Aquí igual haría unos faltas con greater en el good power En la vida... Lo que sea... No... Aquí bueno... Aquí luego le tendré que captar las resistencias cuando puedo Ahora mismo todavía no puedo Pero eso depende de los glifos también Y bueno... Aquí de hecho tengo unos guantes mejor guardados ¿no? Que no hemos querido hacerlos por ahora por si acaso Tal... Bueno vale... Va cogiendo color Y nos faltan bueno pues las botas únicas Y... Y... Y volando... Vamos a ir volando enseguida Bueno... Pues... Aquí lo dejamos Espera te voy a hacer esta gente al clan Siempre... Veinte... Yo no sé dónde salen veinte personas tío Última error Nada... No puedo por alguna razón A veces se puede Pues nada... Tengo veinte personas queriendo entrar Bueno... Nos vemos... Pues nada... En cinco... Bueno... Como máximo de cincuenta minutos Abrir otra vez stream Para... Traducir el campfire Así que nada... Que tengáis suerte los que estéis jugando Y... Nos vemos... En... Menos de una horita Hasta luego En... 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 En...